Alfa de Gran Hermano hundió a Soledad Aquino reconoció que rompió una ley para ayudarla. ¿Cuántas vidas tuvo Alfa? A partir de todos sus dichos contradictorios, el más longevo de los participantes de Gran Hermano experimentó cientos de miles de vivencias únicas. Siempre con famosas a su alrededor, así perjuró que estuvo en pareja con figuras como Georgina Barbarosa o Daniela la cantante y hasta Laura Fidalgo. La mentira forma parte de su personalidad cotidiana, el sexagenario asegura, jura. Garantiza que siempre y el vano relaciones con celebridades, casi que se percibe como un engranaje de la farándula. A pesar que sus apariciones siempre fueron como espectador en algún estudio o su corta participación en un Masterchef, en el que lo vilipendiaron por tirar un pelo en la comida. Ahora, Walter apuntó contra Soledad Aquino y se lanzó a tierra solo al reconocer públicamente que infringió una ley. La que estableció el gobierno nacional durante la irrupción de la pandemia y en el contexto del encierro obligatorio. Lejos de avergonzarse, se vanaglorió. El sexagenario le contó a sus compañeros, en la mesa, que con su concesionaria fraguó varios permisos obligatorios para circular. Un verdadero delito. Y no solo eso, sino que le involucró a la ex de Marcelo Tinelli en toda esta infracción a las reglas. Ancho, todo orgulloso, Walter narró su modus operandi polémico y controversial, le hacía un montón de permisos a un montón de amigos míos. Los ponía como Alfa Auto 6, los ponía en el permiso, tenía el número de la empresa. Hasta que metió en el medio a Soledad, y un día le hago un permiso, que por ahí me está escuchando. A Soledad Aquino, la ex de Tinelli. Gordo haceme un permiso estoy podrida de estar en casa. Me dijo y le hago uno. Eso no es todo, porque después agregó otro episodio picante. Alfa aseguró que Aquino sufrió un contratiempo en esa época de nula circulación con un cerrojo policial, a los cuatro o cinco días me llama y me dice gordo estoy acá en un operativo. ¿A qué se dedica la empresa? Boludo me están preguntando de qué es la empresa y no sé qué decir. Un amigo.